Yo no quiero, no, yo no quiero ver ese carajo aquí Pero, dale tranquilo, escúchame, escúchame, escúchame Pero tanto, ¿qué fue lo que él te hizo? La última vez, ¿no te acuerdas? Que si tú te terminaste de deformar Terminé de deformarme, que falta el respeto a él ¡Ey! Yo te dije a ti, yo te dije a ti que no te... Pero, ¿qué es Cristóbal Colón? Mi gente, bienvenido a este canal, suscríbanse, activen la campanita y dejen su comentario Abajo de la cajita, en el día de hoy me encuentro con mi hermano El Pana Luis ¿Qué es lo que tú estás viendo ahí en esa revista? Sí, compro una colonia, pero 1413 lo compras tú, yo no Yo te la regalo, tú no eres mío Yo ya no la puedo comprar Mira, una pregunta ¿Por qué es que tú nunca quieres que Axel te haga ningún tipo de pregunta? No, 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 no me estoy nombrando a ese tipo aquí Yo no quiero ver ese carajo aquí, Pana, no quiero verlo, no quiero, no quiero Pero está bien, ¿pero cuál es la razón? Porque el tipo a veces saca uno de quicio y... Y no, Pana, no, y yo soy una persona ya de 54 años, yo merezco respeto Y yo a ese muchacho, yo no quiero malograrlo, porque él se cree que se las come todas Y yo le voy a dar, yo le voy a... Yo no quiero, no quiero Déjame decirte, déjame decirte, no, no, no Yo lo voy a traer a él, yo lo voy a traer a él, él está aquí No, 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 yo no quiero ver ese carajo aquí Yo no quiero, no, yo no quiero ver ese carajo aquí Pero, dale tranquilo Escúchame, 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 escúchame Pero Tato, ¿qué fue lo que él te hizo? La última vez, ¿no te acuerdas? Que si tú te terminaste de deformar Terminé de deformarme, que falta respeto a eso Quítate la gorra, a ver Ey, opinen, opinen aquí, en los comentarios ¿Se terminó deformar, sí o no? Ey, Cristóbal Colón Estás tranquilo Llévatele a mí, párate aquí Yo te dije a ti, yo te dije a ti Yo te dije a ti que no te quiero Pero, ¿qué es Cristóbal Colón? Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije Atiéndeme a mí Este es después que descubrió América No, no, yo te dije a ti No, 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 no Mira, atiéndeme, atiéndeme Yo no soy chiquiruña Yo sí te doy, yo sí te doy tu coñazo Tú no eres chiquiruña Tú eres Cristóbal Colón Tú eres Cristóbal Colón Aguera lo lente ahí No, no, está de tranquilo Va a romper lo lente Va a romper lo lente Espérate, está de tranquilo Ah, se le ponga el que se quilla contigo No, no, no Porque yo lo que estoy haciendo es un par de preguntas Por ejemplo, haz una pregunta ¿Cuándo descubriste América? Hombre, es una pregunta normal Pero es que tú te pareces a Cristóbal Colón Yo no tengo la culpa que tú te pareces Fui yo que te hice Yo no tengo la culpa que Claro, tú te pareces Al comendador de Chicada Silva De relajo De relajo Tú no has visto a Chicada Silva Escúchame, escúchame Tú no has visto a Chicada Silva ¿El comendador quién es? ¿El comendador? Sí, ¿quién es el comendador? Si tú no has visto a Chicada Silva ¿Para qué tú te quillas? Mi hermanito, quédese tranquilo Porque me vas a hacer rechazo Déjame hacerle pregunta yo Déjame hacerle pregunta yo Por ejemplo ¿Tú sabes que ese catálogo tú lo buscaste? ¿No es verdad? Se supone que si tú lo buscaste es porque tú vas a comprar el perfume No, porque estaba allí en la mesa y estoy viendo los perfumes, pero los precios están muy caros Ah, si tú crees que él tenga para comprar un perfume de ese catálogo Ojo, pero claro No, yo no Son ustedes que están produciendo cuartos Pero ¿Cuál es tú que quillas con uno? Si uno te está diciendo una vaina, tranquilo No, pero es que tú a veces sacas a uno Está bien Sacas a uno la piedra, viejo Hablando en venezolano Está bien Pero espérate El camarógrafo es prieto ¿Verdad? Si yo le digo a él Tú te pareces un haitiano Él no se puede quilla conmigo Pero es que no es así, hermano Yo soy una figura pública Yo soy un actor Tú también eres una figura pública Pero hay actores que se parecen a otros Pero yo no veo Por ejemplo ¿A quién este se parece? Que tú puedas ver Por eso Tú eres actor, ¿verdad? Si El comendador de Chicada Silva Es un actor Tú puedes que te parezca a él ¿Pero qué tiene él que ver conmigo? Ustedes se parecen No, él es él Y yo soy yo, hermano Yo soy el pana Luis Y ya está Sí, porque el comendador En vida real Es una persona millonaria Mira una pregunta Amén, por él ¿De tu familia dónde está? Venezuela Boston, Colombia Mamá Bueno, tú Mamá está en Venezuela Pero ella tiene que regresarse a Boston ¿A Boston? Sí Bueno, a mejor en Boston, digo yo No, lo que pasa es que hay invierno Esa es una buena pregunta, ¿viste? Ah, está buena esa Esa es una buena Ya está Ya está No, porque yo Ya estás entrando Fuera de todo Tú estás captando el mensaje Fuera de todo Yo siento un poco de pena Por lo que le está pasando a ese país Ah, bueno Porque tiene que ser difícil Lo único que aquí en República Dominicana No se puede relajar con eso Porque aquí lo quitamos enseguida ¿Cómo así loco? Claro A los presidentes Dije que viene medio Ah, sí lo quitamos Si viene con palomería Y vaina lo quitamos Dije que a poner toda esa ley Y toda esa vaina Se fue ahí mismo Puedes tenerlo seguridad Es más Lo mismo seguridad de él Le dan de vaca Yo estoy agradecido Porque aquí funciona la lealtad Yo soy real Yo estoy agradecido Pero hay gente Hay gente que ven su familia sufriendo Y como quiera Están cogiendo dinero del gobierno Allá en Venezuela Claro Puede morirse la familia Aquí no funciona así No Aquí los tigres son bacanes No debería de funcionar Hacerle una pregunta ¿Tú crees que este tigre Tenga un par de mujeres? Claro ¿Por qué no? ¿Cómo cuántas para ti Tú crees que él tiene? Es que ya tú sabes Cómo están las mujeres En estos tiempos No, yo soy divorciado ¿Cómo es? Espérate ¿Cómo es? ¿Cómo está la mujer? Barata Pero mira Hasta el Patri tiene mujer No va a tener Ahora sí me ha dicho rey este Pero si el Patri tiene No va a tener Por ejemplo La mujer que él se busca ¿Cómo son? Para que el público sepa El Patri Este Yo no le he visto Tú a mí no me he visto como mujer ¿Con quién es que tú le has visto? ¿En vida real? Con Pile tipo ¿Con quién? Con Pileón Yo tengo amigos Así como tengo amigos Yo tengo amigas Pero eso está mal Lo que me dijo este Él me dijo a mí Dice que tú tienes unos amigos Dice que ustedes saben Que besito con derecho En la boca y de todo ¿Cuándo coño tú le has visto? No, yo no le he dicho ¿Cuándo tú le has visto eso? Tú me has ido hablando No hables por mí No hables por mí No te lo dijo ¿Cuándo te está hablando por ti? Ya estás empezando a hablar para allá Estás empezando Está bien El otro día tú viniste aquí Como con seis tipos ¿Cuál era la misión de ustedes? Bueno, la misión Es la del proyecto cinematográfico Ya vas a empezar Te estoy diciendo Está bien Tú trabajas en el cine Y te toca una escena En chuleta Con un tipo obligado Tienes que hacerlo ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, pero si es una escena Pero lo está haciendo de verdad Pero si es una escena Si, pero hay besos que enamoran Aunque sea una escena Depende Este se enamoró Dice una vez de uno ¿Quién? Este Dice que es una escena de una película Y dice que terminaron siendo novios Es mentira Es mentira, verdad Es mentira Corten eso Corten eso Corta esa vaina No, no Yo la voy a cortar Yo la voy a cortar Fue mentira Dime la verdad Porque eso no es nada Tú y yo somos hermanos No, hubo una vaina ahí Una pregunta ¿De qué tú vives aquí? Coño, yo estoy viviendo Mi hermano De la vida Buscándomela Joseando por allí ¿Tú Joseas? Sí Pero tú no tienes un trabajo fijo Ni un No Apotorunga O sea, ando Buscándome la vida Me llaman Luis Mira ahí esto Una escenita En esta vaina En esta película Eso tuvo mal Lo que tú me dijiste Y tú lo reúnes el dinero Lo guarda Lo guardo Mando para allá Para Venezuela ¿Manda también? Sí El diatre Oye esto Oye esto ¿Cuánto que te dan por una escena? Depende 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 De lo que se está rodando Tato que el Jose Pero yo entiendo Que en verdad Tú no puedes estar Faltándole el respeto a él Porque yo lo voy a decir En verdad Porque yo creo que Me la aclara Y me diga la verdad Pero tú no puedes estar De Paraguayo Llamándome a mí Diciendo Me dice Que loco Vájate en Jose Digo yo ¿Qué tipo de Jose O no? Se robó un sin de una casa Dice que para vender Solo a otro Tú me dijiste a mí Es mentira O es verdad Dice que tú te robaste Un sin de una casa No, chico No, no Dice que para venderlo Tú dijiste eso No te lleve de este A ti te dicen Que Fue este que me lo dijo a mí Mira Hablando de película Y de baile Ya voy Pero tú dijiste No, no te lleve de este No, no En serio Él me lo dijo a mí Tú dijiste esa vaina Él me lo dijo Oye Hablando de De veras Te vamos a hablar de película Yo te voy a decir una cosa Muchacho Te voy a decir una cosa Muchacho Tengo 54 años Te voy a dar un coñazo 54 así tan joven Si no te han dado un coñazo Yo te voy a dar un coñazo Para que tú respetes A los caballeros Ya me hiciste algo Para que respete Ya me hiciste algo Ya tranquilo Te relajo Espérate Yo no dije nada Oye Hablando de cine Para que respete No han hecho todavía Una película de Cristóbal Colón Como descubre a América Y de esto Tú no crees que esto sería bueno Pues se va Una pregunta que valga la pena Por ejemplo Una escena que tú le quieras poner Tú eres el director El director le va a pagar a este ¿Cómo tú lo pondrías en esa película? Dale Tú te vas a parar Ahí va a decir Con la mano arriba Oh Descubre una isla Esto se llamará América Sí El primer indio que va a salir Es tú en Guayuco Pero dale El primer indio en Guayuco Que va a salir es tú Pero di lo que yo te dije Di lo que yo te dije Boba Por un actor Tú tienes que repetir Lo que él te diga Escucha bien Dale Dale Una forma Cuando él llegó aquí Él dijo Oh Descubrí una isla Esta se llamará América Dale Y subió la mano así América es un continente No una isla Pero ¿A quién descubrió América? Él dijo así Ahora ¿Quién descubrió América? Yo tengo la culpa De lo que él diga Cristobal Colón La descubrió Por eso ¿A ti no te dicen así en la calle? No Él se quiere El primer gallito Porque él cuando ve Hombre se pone así nervioso Hablame De tu verdad ¿Cuál fue el que te gustó De los tres que llegan? Hablame de eso ¿Cuál te gustó De los tres que llegan? Ya mete un coñazo Pero dime cuál te gustó No, no, no Oye Pero quítame ese hombre De aquí Tú sabes lo que él está calculando Que como llegaron tres Vamos a hacer un tres para tres Señores Señores Yo le digo una cosa Yo le voy a meter un coñazo A ese muchacho Si Mira Si Chucky Núñez Ninguno Yo si le voy a meter Búscate unos guantes Búscate unos guantes Espérate Espérate Estás tranquilo Estás tranquilo Oye Yo lo que puedo Un condón Para ver si tú me aguantas El día No, no Sucate un condón Para ver si tú me aguantas Este viejito Para que tú veas En un condón Para que tú veas Como se Me hiciste reír Pero cuál es que te gusta A los tres No, a mí no me gusta A ti te gusta El de los cabellos largo Porque te gusta Jalado No, no A mí no me gusta Ninguno De los tres A él le gusta Jalado De los cabellos largo Los gorditos No te gustan Porque si no Yo te gustara Yo quisiera llevarte Para Venezuela Para uno de los barrios míos Un ejemplo Tú lo llevas para Venezuela ¿Qué tú harías con hacer? Muchachos Hay agarris Ay, señor Yo no me haga nada Yo no me haga nada Primero, muchachos Tú crees Un tigre de la mina De que en Venezuela Va hacia así No Tú te la tiras de tigre No, hice un tigrón Y vaina Yo te vi No sé mucho Con los tipos Eso que ¿Qué le pasó con los tigres? Ay, que los tigres No, qué tal Que ese pura El tipo cuando se te paró Salí Te fue pegando la carrera Mira ¿A qué edad tú comienzas A conocer el mundo de la droga? Más o menos Tú estás viendo Es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta Tú responde lo que sea Bueno, yo conocí la droga Hace tiempo Pero no me dediqué a ella No me gustó Y ya está Uno prueba de todo ¿La probaste? Claro ¿Cuál? No jodas Imagínate ¿La maricuana la probaste? Sí, pero Que va Me aparté Eso me volvió loco Eso marea Güey Mira, yo me imagino Tú endrogado ¿Qué coño sotín? Yo me imagino Tú endrogado Te llegaste a lado hoyo Sí, pero no me gustó Te llegaste a inyectar No, eso no Eso no Pipa Tampoco Ayer, ayer Ayer la está abusando La pipa ¿A dónde? Este me dijo a mí Lo que pongo es Tú toda la vaina ¿Pero qué eres tú Que te pones ahí Si me vaina a mí? Pero tú Tú tienes espías Tú tienes gente Que me está mandando espías Y vigila a mí Pero mira, loco Hablando de todo Ese es el uniforme Ahora de la Centre Vita ¿Cómo? Ese es el uniforme De la Centre Tú tenías Tú tenías que dame El mío Tú tienes como Como cuarenta entrevistas Igual porque tú eres Maricón Oye, como esta Van cuarenta entrevistas Conten esa valla Conten eso Que no vale la pena Estás haciendo una entrevista Conten que no Le saca uno la piel Cuando te montes una pila entre la trompa Que yo no te voy a agarrar Ej, dale, dale para allá Entra la trompa Claro, entra la trompa Entre relajo Entre relajo Tranquilo Tranquilo En serio Dame un chancecito Este me parece el chapulín El chapulín Al chapulín pero te están haciendo preguntas serias de venezuela y la gente quiere saber qué tiempo tú saliste de venezuela tengo hace cinco años que me vine cinco años que se me salió hace cinco años que estoy aquí que cuando es el término de forma como así una entrevista pero para dejarme seguir sabiendo cinco años atrás que tú estás en venezuela como era tu vida y que comía como tu canal tranquilo dedicándome a lo mío que ganaba dinero pero mucho normal y porque emigrate en la situación no está bien pero tú ganaba normal allá en venezuela no se daba para comer para vivir normal y dedicándome a otros temas el tema de la actuación más que todo fue quien dominicana la formación con el maestro miguel ángel martínez la gente ya embellezarte termina teleforma también vas a caer en este formato de formato embellezarte y yo te pregunto estudios estudios talleres claro termine pero como que los cabellos todos ustedes ustedes van a tratar de toda la vida toda la vida van a tener cabello usted nunca van a ponerse caldo no imagínate mira tú tienes 54 señores los chicos de broma la cerca de la chacha nunca se van a poner calvo mira mira yo puedo hacer cargo por no así es un espejo yo me estoy viendo ahí tú tienes 54 años dijiste 54 cómo funciona el miembro de una persona de 54 años si lo ves lo besas no como funciona cuenta y te gusta y te enamora queremos saber cómo funciona normal como bueno no el otro día mejor como que él estaba con una tip y no se le paraba es que no puede ser normal porque son 54 ya bueno no como antes cuando tenían unos 18 20 pero fue lo que cambió peleando y peleando pelea que fue lo que cambió de que ya son 54 años imagínate antes cuánto tú tiraba antes eran 34 round ahora son uno y el segundo coño ahí vamos nos joda cabalgando poco a poco poco a poco ok cuando tú tengas los 60 que hay que utilizar ya los 60 él va a comprar a rolando su incinelle hay que utilizar ayuda pero si en qué momento tú piensas tú vas a llegar ese edad también yo tengo una pregunta si en qué momento si llego porque hay gente que muere gante en qué momento tú piensas ya utiliza el plan b cuál tú sabes el plan b el de atlanta porque si ya rolandito no funciona hay que darle por atlanta o te va a quedar así sin gusto tú sientes igualito por ahí una pregunta tú nunca sentido pero claro que él siente porque el medio de que le gusta al hombre que le gusta que tiene que separar la banda eso manda los mensajes de venezuela igualmente a todos los seguidores de la chelcha todos mis seguidores aquí estamos humildemente haciendo el trabajo no todo no todo es negativo entonces tenemos que seguir superando más de los siete millones de hermanos nuestros venezolanos que están regados por el mundo bueno demostrando trabajando honradamente honradamente apoyo para los venezolanos de mi parte en todos lados y muchísimas gracias mis hermanos dominicanos por su hospitalidad aquí algo ya algún consejo para los jóvenes no usen droga el diablo y por qué porque no tú la quiere todo para ti solo no sea así no sea así y no se lleven de él que eso es que la quiere pa